Esto empezó con el tema de la pandemia. Con la pandemia yo empecé haciendo barbijos personalizados con anime, siempre tratando de distinguirme del resto que había. Y bueno, cuando pasó el tema de pandemias, decidí plasmarlo de otra forma y lo hice cuadros. ¿Hacés cuadros como para apoyar el mate, esto? Hago todo lo que es cuadros en madera, después hago en vinilos y también en CD. Sí, tomo también a pedido, realizo de lo que es una foto, lo paso a lo que es caricatura y lo puedo plasmar. Nada, siempre buscando la forma de readaptarme a poder salir adelante. Bueno, ¿y con qué trabajas? Obviamente siempre sobre base de madera o sobre vinilos, pero ¿con qué material? Las pinturas que yo utilizo son acrílicos. Bueno, obviamente tienen laca encima para la protección y demás. Pero sí, básicamente lo que utilizo son acrílicos. ¿Y también reutilizás los CDs a modo de saumerio? Sí, sí. De portas saumerio. De portas saumerio, sí. Igual por ahí, bueno, acá traje portas saumerio, pero sí sé hacer lo que son cuadros chiquititos, igual que el vinilo, el disco de vinilo. ¿Te buscan las redes como? Como chaquiras. Nosotras en realidad somos dos mujeres que nos unimos para hacer, armar algo en especial. Karina hace todo lo que es tejido y yo me dedico a todo lo que es textil. Entonces decidimos armar esto, que es, tratamos de hacer con telas reutilizables. Esa sería la idea. En realidad tenemos el apoyo de la municipalidad, que es la que nos provee lo que era la guata y algunos guata o vellón, que lo da la fábrica textil, que da todo lo que es el reciclado, lo que es tira, digamos. Y con eso hacemos lo que es tejido o el ovillo de tela, la totora. Y con eso hacemos almohadones, hacemos alfombras. Con la guata que queda, hacemos el relleno de lo que son los almohadones. Incluso vas a encontrar algún tipo de almohadón, como es esto, que son los muestrarios de tapicería. Los reunimos y hacemos... Los muestran retazos, digamos. Tal cual. La idea es hacer que no se desperdicie tanta cantidad de tela y que se pueda reutilizar. Esa es la función que intentamos darle a esto. La idea es que no tan solo uno pueda hacer un emprendimiento, sino que sea más accesible al público. Tenemos inflables para alquilar, cama elástica, metegol. También lo que es maquillaje artístico, glitter bar. ¿La diversión de los chicos también está a cargo tuya? Sí, sí, la diversión de los chicos de atrás también está a cargo mío Lo trabajamos en familia con mi pareja, mi papá y mi hermano Empezamos en el 2020 más o menos Bueno, después en la pandemia nos reorganizamos Y ahora seguimos alquilando los juegos Y bueno, con todo Bueno, ¿y acá cómo la chica llega al pelo azul? ¿O ya lo tenía el pelo azul? No, 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 lo que hicimos fue pintarla con los aerosoles que vienen Para pintar pelo Y bueno, ahora iba a ver qué dibujito quería hacerse en la cara No sé si hay otra nena más ya que se quiso pintar la cara también Ajá Que tenían... O sea, ¿qué se hace en todo? ¿Pelo y también algún dibujo en la cara? Algún dibujo en la cara o brillos Por ahí para los más adolescentes y eso Que solamente se quieren poner brillo También no hay problema ¡Mamá! 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 ¡Mamá!